Con el patrocinio de Easy Group, empresa logística que lleva carga por todo el mundo Para importar y para exportar, un orgullo de Colombia Y ya que les importa como Easy Group, bienvenidos a una nueva emisión de Naughty Dani En la que Berto asignará entre sus ministros los disfraces del próximo Halloween Usted es Quijote, ahora usted es Bolívar, ahora usted es La Pola y Manuelita la Guerrera Esto fue en la última reunión de gabinete, Manuelita la Guerrera le tocó al ministro Bonillita Mire cómo se ve, regio, ese era el disfraz En que Daniel Samper Pizano la seguirá rompiendo, eso, con su sección de elecciones de Histeria de Colombia En que Gustavo Bolívar y sus amigos quedarán como unos hipócritas Sí, por su doble rasero frente a los paros En que Mariette se dará chumbimba Y en el que Diego rediseñará el billete que quiere emitir Berto Pamplinas Es verdad, ¿qué es Pamplinas? ¿Y usted quiere sacar billetes o que los rediseño Diego? Está en la sección de Diego Antes de comenzar, eso sí, por favor, suscríbanse Suscríbanse, por favor, es muy fácil, miren cómo, den click acá Suscríbanse para que... Mire qué chistes hace, una o uno Bueno, uno en mi caso, uno Sea varón y quédese a discutir de frente Yo soy varón Recuerden también que todas las emisiones de Notedani se encuentran en Spotify Y otras plataformas de audio Para que lo oigan en las plenarias, sí, porque nos siguen muchos políticos, muchos senadores Que mi libro se está vendiendo más que este libro de Vargas Lleras Al que le falta el índice, hablo del libro Y que este sea un noticiero sin ansias ni militancias Venga ya, quédese quieto, hombre Con palo para todos los que protagonizan las noticias de este circo de país En el que detuvieron a un fan de Megadeth Por el cinturón con balas Que porta en su cinturón una canana de 60 cartuchos ¿Canana? ¿Canana? Pero eran balas falsas, claro Eran balas de decoración metalera El país donde los taxis transportan llamas Es que miren esto, esto fue en Bogotá Casi traen extintores y todo En el que la policía baila breakdance Hemos debo mandarlos a los próximos olímpicos Cada uno con su canana Canana En el que la gente lleva colchón al transmilenio Por si vuelve a haber paro, claro Y en el que las monjas se echan Hola Esto fue en pasto, miren qué bello Miren qué bellos hábitos los que tienen ¿Qué está tomando ahí la monja, presidente? Hola Sí Y bienvenidos pues porque ¿en qué íbamos? Ah sí, veníamos de superar un paro camionero Gracias al cual vimos cosas que solo suceden en circombia Como que la izquierda tuviera que sacar al ESMAD Pero para hacer una fiesta gente La fiesta de género Es niña Y la orden la dieron los mismos que dijeron que iban a acabar el ESMAD El 8 de agosto Que la primera acción de ese gobierno Y es algo que le voy a pedir a Gustavo Petro Es el desmonte del ESMAD Se tiene que acabar esa fuerza de asesinos Y que se ponían parches en el ojo contra el ESMAD Sí Como Gustavo Bolívar Muéstrenlo ¿Cómo está Bolívar ahí, presidente? Tuerto, como decía el Quijote de la mancha Claro, Bolívar sale en el Quijote Un paro en que los petristas parecían uribistas Y los uribistas petristas J.P. Hernández, por ejemplo, miren Resolvió ser ahora solidario con el campesinado Y el periodista petrista Gonzalo Guillén Más petrista que Petro Pedía encarcelar camioneros Miren cómo lo pedía Los criminalizaba Como un verdadero Fascista Sí Eran los días por los que Berto hizo una locución En la que todos quedamos como ¿Y esto cómo? ¿Y esto? Sí, porque antes de darle eso sí En pleno agite del paro La anunció con este trino Literalmente Esta noche a las 7 de la noche Noche, noche En la locución pública por televisión Pública Pública, pública Es república Daré una información muy relevante Ante, para El país Ante, para Ante, para Yo ahí me dije Mierda, te va a sumar al paro Eso sería muy Berto Esa es su naturaleza Se trepará un camión El Berto camionero Y bloqueará las vías Las vías de hecho o de derecho Y luego se tomará un ¡Uy, qué fino! Eso sí Y agarrará el volante Y manejará por la nariz del diablo Con su responsabilidad de siempre Pero en la noche No habló del paro Sino de una denuncia vieja Que había sacado ya un medio Hace meses Según la cual Iván Duque compró Un software para espiarlo Para comprar un software Que espía Celulares Comunicaciones privadas Políticas Y ahí entonces Empezó a leer ¿Qué? ¿Las cuentas de un banco? Banco Japoalim Limited 584 Número de cuenta 85532 Nombre de la cuenta NCO Group Technologies Limited ¿Y esos quiénes eran? Los dueños de Pegasus Y todos ahí pensando Pegaso Pegaso es lo que necesitamos Para poder salir de este paro Para poderlo mover Y luego entonces repetía Los números de un archivo R.E.S.F.I.U. 20 24 072 1379 Es que parecía verificando un bingo R.E.S.F.I.U. 179 Han cantado bingo El transporte mientras tanto Estaba en llamas Literalmente Mírenlo Y él hablando de eso Haciendo esa denuncia Que no venía al caso Uno se sentía oyendo No a un presidente Sino a esta mujer Fase que hubo una bomba explosiva En Estados Unidos De Norteamérica Cayaba Colombia Respisa al alto Dependiendo de la actualización Del nivel mundial Entonces por eso Ya no nos inundamos Muchas gracias Por su colaboración Hasta luego Eso llamémosla ahora Berta Esa es nuestra Berta Y luego Berto entonces se puso a hablar en inglés Dirección, disculpen mi pronunciamiento Galgalei, Japlada, Strit, Gers, Lilla A ver, ¿cómo es que es? Japlada, Strit, Gers, Lilla Sí, es que era como estar huyendo a Maffe Walker La verdad amigos es que Berto debería irse de intercambio A Irlanda, pongan la bandera a Irlanda Con los amigos de Epicontijo Que tienen más de 1500 programas de pregrado De animación digital, de educación del deporte, de todo Uno se puede ir allá a mejorar su pronunciamiento Pronunciamiento, sí Un paréntesis por cierto Me vi con Alejandro González Que es el colombiano que fundó Epic Que vino acá de visita y me trajo un regalo Miren este regalo Una boina típica de Irlanda Me la voy a trasladar ¿Qué es eso? Ah sí, pues muchas gracias Alejandro Corren peligro los implantes del doctor Caicedo Porque de golpe me quedo con la boina y sin los implantes Berto pues y todos ustedes vayan a Irlanda Pero Berto ojo Sin reactivar a los del ira, ¿no? Pilas En la locución luego Berto se paró de esta forma Miren, es que miren este semblante Parecía siendo un crucigrama pues ahí En la recepción de la portería Era así el Petrinflas nuevamente Lo hizo de nuevo Se sentía el Neymar humano Y acto seguido con el parado ese Como si estuviera Navarra de un bar Dijo Personas relacionadas Claro y gracias a tan pertinente intervención Pues el paro se levantó a los dos días El paro pues se terminó Pero dejó momentos memorables Como esta nueva técnica de persuasión De los líderes del paro Todo iba bien hasta Que no fue a tú el que pueda gritar por allá Que el carro que se mueva es gay Y pues ve Aquí estamos todos esperando a ver quién se mueve Que de verdad no somos nada, amigos En el paro también pudimos ver al doble de Eduardo Méndez El presidente de Santa Fe No, pero ponga al verdadero Eduardo Méndez Para que la gente entienda el chiste Eso Es que de verdad cualquiera de los dos podría dirigir el expreso rojo También vimos al Lula El Lula camionero Que se pegó la rodadita desde Brasil Yo no apoyo el paro Porque yo no apoyo grupos económicos Al señor que pedía Dejar pasar al menos al carro de Bavaria Claro, porque en el camión de Bavaria Cuéntenles qué lleva Berto Hola Claro Pudimos ver Yo se los mostré la vez pasada El mejor descubrimiento de estos días El video que le resucitaron a Juan Fernando Cristo Que fue el hombre clave para levantar el paro de esta vez Pero que promovió mucho el paro en las épocas de Iván Duque Cuando se ponía esta camiseta Ahí se equivocaron de género ¿Es un huevo o una hueva? ¿Es una hueva? Esa camiseta testicular Y decía estas frases En Colombia Contra la reforma tributaria Contra la reforma tributaria Que afecta al bolsillo de la clase media Ellos están ahora promoviendo una reforma Ya vamos a hablar de eso Pero ahí claro Ahí sí estaban mal las reformas Durante todo el día Y a las ocho de la noche Hagamos sonar la cacerota Es que es genial Déjeme por favor con la empleada caceroleando Eso déjela aquí al lado Déjela aquí al lado un ratico Ay Dios mío Telecacerolé Tercerizó la cacerola Dijo Mare Elvis por favor Saque la cacerola y Que nos sumamos También en el paro Vimos la aparición estelar De esta mujer Rolo italiana Una italiana que está llegando a Bogotá Y anuncia Dice que pues tiene muchos problemas Que ha pagado hasta el doble Para poder llegar a su destino final Cuéntanos por favor ¿Qué ha pasado? Mirela, oiga ahí va a hablar Praticamente Siamo blocati Per andare a prender Le valigie Per scendere Y andare en un aeroporto Porque si no domani No riusciamo a scendere Dalla calera Perciò Loro ci accompagnano Y altri ci riportano giú Habíamos preso un albergo ¿Vergo? ¿Qué es eso señora? Una italiana con acento rolo O una rola con acento italiano Debido quedar así después de oír al papuccini de la espriella De quien vamos a hablar más adelante Para levantarlo Hablo del paro El gobierno claro Tuvo que ceder Bueno, todos cedieron Pero el gobierno pretendía quitar Todo el subsidio de la CPM Recordémoslo Y que el galón tuviera un alza como de 6 mil Luego entonces Bajó sus expectativas a 1904 Pero ahí los camioneros también le dijeron Más mola Exacto Y al final subió con subir 800 Pero en dos golpes 400 y 400 Lo que pretendes Lo que consigues El hecho amigos es que de todos modos El paro se levantó Y de esta forma Al menos por unas horas Logramos que Berto dejara decir Que le estaban dando otro golpe de estado Golpe de estado, sí Porque en determinado momento Él dijo que esto era un golpe de estado Que era un Lock out Porque ahora le priva hablar en inglés Disculpen mi pronunciamiento Se lo perdono Cuando empezó a hablar del golpe Todos éramos como Ay, sí, ya, ya ¿Otro golpe? ¿Esto también es un golpe? Más adelante les diré Mis golpes de estado preferidos Por ahora amigos Lo crítico son las finanzas del estado Porque precisamente esta negociación Dejó un hueco fiscal Un hueco fiscal, sí De 10 billones de pesos Que es lo que le costará a las arcas Ese subsidio De 800 10 billones de pesos Que eso son como Dígales cuánto, Irene 10 mil billones Por ahí, sí Y además quieren ahora hacer Una reforma tributaria Para conseguir 12 billones de pesos más Aunque el presidente del senado Fincho Cepeda Ya les dijo que se olvide ¿Cómo así? Que creen que el congreso Va a aprobar una reforma tributaria Que no conoce De 12 billones de pesos Fincho que es El cruella débil Del partido conservador Porque tiene pelo bicolor Aunque la otra Cruella débil Pero del otro lado es esta La candidata de las narices frías Berto en todo caso dijo Que la reforma va porque va Esto lo dijo el fin de semana O sea que Tras la protesta social que hubo Que fue ese paro Camionero que vimos Al que se empezó a sumar mucha gente Y que lograron desactivar Berto quiere clavar Como sea una tributaria ¿Les suena parecido A lo que hizo alguien antes En el pasado reciente? Sí amigos Parece que Berto está tan desconectado Ponga el onplug de Berto Como DJ Duke en su momento Que también hizo su onplug Pongan mano a mano De los dos onplug Eso Es el próximo cartel de MTV Y es que en ese desespero financiero En el que está el gobierno Recordemos que Berto ya había Coqueteado con la idea De que el estado imprimiera billete Emisión de billetes Esto no lo ha logrado hacer Porque él no controla El banco de la república Pero por él fuera Tendríamos billetes con su efigie Más adelante Diego va a diseñar Cómo sería ese billete Nacido de las entrañas Del vertismo Del petrismo Sí porque desde que su esposa Apareció en casa de papel Ahí trepada en el árbol Acuérdense Ahora Berto saca Todas las ideas económicas De esa serie A ver Quiero las máquinas Funcionando las 24 horas Como si esto fuera Una reina de pocholos ¿Sabéis no? Chiquipum Chiquipum Mi Berto Chiquipum 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 A imprimir billete papá ¿Qué opina de la casa Serie de papel Doña Francia? Y la serie Netflix Pues me conmovió Yo en cambio pensé Que la había visto Y que le había rebotado Rebotó Dos veces lo mandamos Rebotó Claro porque los personajes Tienen nombres de ciudades No de países Como en el caso de Frasia Márquez Esta por ejemplo es Tokio Esta por ejemplo es Lisboa Esta por ejemplo es Incelejo Y esta vendría siendo ¿Quién? La ceja La ceja Antioquia Sería Betlevi de Petro La primera cuñada presidencial De cejas bonitas Los expertos dicen Que donde Berto consiga imprimir billete La inflación se va a disparar Pero Ojo a este dato Hay margen porque la inflación Esta vez fue igual Que la ejecución del ministerio De Francia Márquez Cero Cero por ciento Y ese es un logro del gobierno Que salgan las palmas Hay que reconocerles Si no sin Petri punto Solo palmas Eso Yo la verdad esperaba Que fuera de Veinte Veinticuatro Por ahí Si Pero fue de Cero setenta y dos Gran noticia Gustavo Bolívar luego dijo En este trino Que no Que ellos no quieren hacer Una tributaria Subrayemos ahí No es una reforma tributaria Que es una ley De financiamiento Subraye Que es distinto Ah bueno Ahora si pagamos Tranquilos los impuestos Ya sabiendo que Simplemente es una ley De financiamiento No una reforma tributaria O sea que Duque Ya lo había hecho Él también Entonces que como Duque Lo hizo Pues ellos también ¿O qué? Y no solo lo había hecho Duque Gustavo Los Simpson También lo habían hecho Va a aumentar los impuestos Pero en mi discurso Quisiera evitar llamarlo Un doloroso impuesto De emergencia ¿Qué te parece Descuento salarial colosal? Ve Prometen el cambio Y clavan impuestos Con eufemismos Hipócritas Sí Lo mismo que hicieron En el gobierno pasado Recordemos que además El mismo Bolívar De hace algunos años Decía esto Porque estas marchas Ya tomamos la decisión Van a ser Continuas Van a ser sostenidas Y no se van a mover Vamos a ir hacia Un paro cívico nacional Precisamente Ante la ley De financiamiento Pero frente a este paro Modalidad 2024 Dijo esto Sí Los bloqueos Nosotros nunca hemos estado De acuerdo con eso Ni siquiera en el estallido social Que no Que él nunca ha estado De acuerdo con los bloqueos El martes Muy puntual El ministro Bonillita Llegó al congreso La reforma tributaria O ley de financiamiento O como le quieran llamar Que incluye varias perlas Como estas Subirán el impuesto a la renta Lo mismo al carbono Y por esa vía Pueden terminar Subiéndole mucho a la gasolina Subirán el IVA De los carros híbridos Y ojo con esto Pretenden modificar La regla fiscal La que impide Que el estado Se endeude menos De lo que puede Y esto sería muy grave Algunos congresistas Además advirtieron Que las cuentas Están mal hechas No tenemos claridad De realmente De dónde el gobierno Va a sacar esto Son cuentas alegres Bueno Para que no digan Que no es un gobierno Que deja cosas alegres Como las cuentas Otros dicen Que el presupuesto Quedó muy mal hecho Tan mal hecho Que parece hecho Por Alexander López Yo no soy economista Ni aspiré a serlo Porque las matemáticas Me dieron muy duro Es la verdad Y otros más critican Que el gobierno Quiera ser una tributaria Cuando tiene guardada Un montón de plata En las fiducias Porque son incapaces De ejecutar Acumular plata Que no ejecutan O para qué La están guardando A diferencia De los grupos Al margen de la ley Con los que negocian La tal paz total Que eso sí Que están ejecutando Esta semana Cometieron otra masacre La verdad amigos Es que si en lugar De recortar gastos Del estado O del gobierno Por ejemplo Comprarle al mandito Veneti Un carrito menos bueno Por ejemplo Pagarle menos horas extras A Nerú Por ejemplo Si en lugar de eso Digo Pretenden ponernos A pagar a todos Más impuestos Pues llamamos a la empleada De Juan Fernando Cristo Eso Dele Toque Duro Dele duro Eso Como sea amigos En el Notidane Apoyamos todas las locuras De Berto Gracias Todas las locuras Que Berto quiere hacer Con nuestras finanzas Que mezcle todas las formas De lucha Perdón De ducha Fue un Esto fue un error De dedo De mi parte De mi parte sí De ducha digo Como las de Holman Miren esta ducha Con balde Con totuma Con lo que quiera Aquí lo apoyamos Aunque si uno se va a echar Un baño de estos Es mejor utilizar productos Ecohome Entremos rápido a la página Mire Hay todo tipo de productos Todo tipo de detergentes Que ayudan a lavar Hasta la mala fama Hasta la fama de maltratador Volvamos a la foto Por favor Mírenlo de eso Eche totuma Que lo necesita Don Holman Sí porque Sin ir más lejos Esta semana Marta Selene Lozada Directora de gestión De RTBC RT Eso ponga el beso RTBC Denunció maltrato Y acoso laboral Mientras estuvo allá En la entidad Que dirige Don Holman Holman Denunciado por una mujer No importa cuando le das esto Holman El baladista Holman El cara de chusco Que ahora tiene Ese rating De RTBC Como la ceja Mire Así de arriba Una ceja mejor que la de Doña Betle Productos Eco Home Sin químicos A diferencia de él Digo que aquí apoyamos La tributaria A una emisión de billetes Para que el gobierno Del cambio Cubra todas las necesidades Que tiene de inversión De inversión social Para que pueda traer Por ejemplo de nuevo A Meghan y a Harry Al festival esta vez Del Mono Núñez Porque se supo Que la vez que Francia Márquez Los trajo al Petronio Al erario le costó Casi 250 millones O sea Cogían cosas del minibar Y todo Sin preguntar el precio Por cierto Hagamos un paréntesis Ya que hablamos de los duques De Harry y Meghan Se casaron Esteban Santos Y Gabriel Atafur Nuestros propios duques De sus ex Sus suxes Disculpen mi pronunciamiento Perdonen mi Pronunciamiento Si a ustedes No los invitaron Es porque las invitaciones Las debe a mandar Por mail Francia Márquez Dos veces lo mandamos Rebotó Eso ya no es problema Miren por ejemplo Quienes fueron Roy Barreras Cristo Y la Sultana del Valle Cristo que llevó A su propia empleada Para que le cocinara Políticos de centro Como Juanda De centro Porque se llevó El centro de mesa Hola Y a mesa No lo invitaron A Juan Mesa O a Mare Elvis No invitaron A Claudia López Porque la vez pasada Se cayó Claro En el de María Antonia Y terminó tomando Esta foto Así fue cuando volvió en sí Lo primero que vio En el matrimonio Cantó Gracie Los novios bailaron Mírenlos bailando Y ya después de unos tragos Y de toda la parranda Doña Tutina en persona Sirvió la cena Felicidades a los novios Como sea y retomando el hilo En Notidania Apoyamos otra reforma tributaria Que impriman billetes Que hagan lo que quieran Para financiar las necesidades Del gobierno del cambio Al que tantos poderosos Quieren tumbar Necesidades como las de Otra noticia Pagar los 774 millones de pesos Que nos costó El Mercedes oficial Que le compraron Armandito Benedetti Allá en su embajada Armandito El embajador costurero Que le arreglaba la ropa A su esposa Él mismo Con sus propias manos Más impuestos Para gastos sociales Como los de Sostener la Casa Colombia Miren esta belleza de casa Esta fue la que abrió El estado circombiano En París Durante los olímpicos Para promover al país Costó un millón de dólares Pero ha funcionado Porque el turista que entra Se siente trasladado A una terminal de transportes De Colombia Y claro pues le dan ganas De venir Esto debe ser una belleza Más impuestos O emisión de billetes Para pagar el millonario salario De la mejor amiga De Doña Verónica Que se llama Carmen Caballero Y está colocada Como presidenta de ProColombia Esa debió ser la de la idea De poner una terminal De transporte colombiana En París Doña Carmen Digo que se gana Una millonada de salario Y que esta semana Abrilló ante esta pregunta Del periodista Sebastián Nora El gobierno ha dicho muchas veces Que pretende Reemplazar lo que se ingresa Por petróleo y minería Con el turismo Y yo le quería preguntar ¿Qué tan realista es eso? A lo que respondió Con contundencia Sí hemos sobrepasado Con el turismo Con el turismo Sí hemos sobrepasado Lo que lo producía El carbón Prácticamente Sí, eso ya está registrado Que lo hemos Ya hemos Sobrepasado En dólares Para la economía Sí ha sido un factor importante Casi no Es la Maradona Del sector turístico Pongamos el titubeo De Maradona Y pongamos el de ella El de Doña Carmen Caballero Póngalo a este lado Maradona Carmen Con el turismo Maradona Carmen Andes los dos Solo se traba más que ellos Susana Burial Sigamos con Más noticias Por el accidente En llamas de una bailarina ¿Se acuerdan? Esa falta de previsión Berto anunció el cierre De Andrés Carne de Res Que por su irresponsabilidad Subrayemos En el trato digno A los trabajadores Ha oído decir más bien Que lo cerraba Por los precios Porque es que allá Un jugo de mandarina Vale Diez mil billones Por lo menos En cambio Si se pone a decir Que lo está cerrando Por trato indigno A los trabajadores Pues después termina Cerrando el sótano De Palacio Donde le practicaban El polígrafo A Marelvis Marelvis Venga para acá ¿Usted siente que le dieron Un trato digno En Palacio? No Pues no me sale Marelvis Por criticar al gobierno Marelvis ¿Usted trabajaría Con el doctor Cristo Tocando la cacerola Por él? Sí Bien Marelvis Así me gusta Tiene salida el domingo Ya en esa línea Esta semana se espera Entonces que Berto Cierre por ejemplo La fragata giratoria Que podría ser también El apodo de Roy Barreras La fragata giratoria Y lo volverá Un comedor popular Más noticias Nicolás Maduro Adelantó la Navidad Por decreto Septiembre Y ya huele A Navidad Huele a Navidad Y por eso este año En homenaje a ustedes En agradecimiento A ustedes Voy a decretar El adelanto De la Navidad Para el primero De octubre Arranca la Navidad El primero de octubre Algo parecido A lo que hizo La emisora olímpica Olímpica estéreo Desde septiembre Se siente Que viene diciembre O sea que Berto visitará a Maduro Le llevará los regalos El próximo 24 de septiembre Vestido de esta forma Ya tiene la pinta Disfraz de Noel Petro Y allá en persona Podrá agradecerle Estas cariñosas palabras Que Maduro le ofreció Esta semana Sé que el presidente Petro Es un hombre honesto Tan amigos Sí Se sumó A eso De que a Berto Le están dando Un golpe Ha denunciado Que hay en marcha Un golpe de estado Contra él Otro con eso O sea que respaldó Eso del famoso Pegasus Pegasus ¿Qué es? Pegasus Es un nombre De un software Que permite interceptar Con el número Cualquier procedimiento Que se haga en un celular Deme un número Por ejemplo 20 24 0 72 1379 O sea que el golpe de estado Nuevamente está En el software Sí Es otro software Segundo software Que lo persigue Y es que al pobre Berto Cada semana Le están dando su Golpe de estado Sí Así hay insensibles Que digan que eso son Cantrinas Pero pues sí Ya no Berto Sino Maduro Lo dice Pues sí Porque Maduro Sabe mucho de golpes El fin de semana Berto dijo Que además le están dando Otro golpe de estado Por otro motivo O sea ya no solamente Con el software de Duque Sino porque le están Investigando su campaña Y entonces puso Este trino Pongamos el trino En el que habla Del consejo electoral Pero vayamos bajando Por favor Que la oligarquía colombiana Que tatatín Que patatero Que no sé qué Y al final dice esto Subraye Convoco a este gigante Dormido Que vendría siendo Este Este es el gigante dormido Se autoconvoca Con respecto al golpe Que anunció en la locución Durante el paro El que les mostré Al comienzo de esta emisión Vale la pena que digamos esto Acuérdense amigos Que todos los presidentes Tienen su Laurita Muestre a Laurita Y Víctor Muñoz Es el Laurito Sarabio De Iván Duque Eso Así ¿Sí se acuerdan de él? De Víctor Muñoz Bueno pues Él negó las acusaciones De que el gobierno Hubiera comprado El tal software Pegaso Para espiar a la campaña De Berto Pues claro Porque además Berto Está diciendo que no dejaron Rastro de que lo compraron Lo raro es que el min defensa Mismo de Berto También lo dijo en su momento Pegaso se está en mano De particulares Como se está insinuando De antiguos funcionarios No tenemos conocimiento Pero Berto insiste Insiste en que ese es Uno de los dos golpes de estado Que le dieron apenas esta semana Que por la carta De la UIAF Que nos leyó Un software Para espiar Celulares En medio del estallido social Y antes de las campañas Y lo hizo La DIPO Pegaso Pegaso Pegasus Pegasus o Pegaso Pegaso El caballo alado Que según él Le dejó Duque Lo mismo que Petro Con el caballo al lado Al lado del caballo Mejor dicho ahí O de Maduro Así sería el Pegaso de Maduro ¿De verdad Iván Duque Quiso espiar La campaña de Berto? ¿Para qué? ¿Acaso para copiar ideas Como la de hacer Un tren elevado Desde Buenaventura Barranquilla? ¿Para copiar ideas Como la de prometer Que no subirán El ACPM? Mantendremos Los subsidios En el ACPM O para copiar ideas Incluso como la de montar Una P gigante En una plaza Que no fuera una P de Petro Sino una P de Colombia Con P de Pegasus De Presidente Pegasus Pegasus Sí porque Sé Pegasus Escapadas Sé Pegasus Inspiradas Un ejército de Quijotes Me soñaba yo en Colombia Y creo que lo logré Once millones y medio De Quijotes Buscando deshacer Los entuertos Que ha sido La historia de Colombia Hace dos días Dijo que los que Lo están investigando Por violar los topes De campaña Le están dando En realidad Un golpe de estado Porque las pruebas Son chambonas Con unas pruebas Absolutamente Chambonas Para decir que Eso sobrepasó Los topes Que porque Son fuera de la campaña Porque la campaña Tiene una fecha inicio Y una fecha final Pero eso último Lo dijo Con fake news Sí Porque hay pruebas Que demuestran Que los aportes Sí se hicieron Durante las fechas De campaña Berto Creo que esa fue La misma vez En que firmó Una directiva Del CIH En que se comprometía A respetar la prensa Y acto seguido En ese mismo acto La emprendió Contra la prensa ¿A quiénes? Petro no puede criticar Como si no hubiera Libertad de crítica Petro no puede tenerla Pero sí se le puede Maltratar y calumniar Solo en circombia Que calumniar No es pecado Eso sí Eso no es pecado Matar un izquierdista En Colombia No es pecado Claro porque es que Parece Berto Que estamos en una fase Paranoica Atravesando como esa fasecita Y por eso cuando uno dice Que lo van a tumbar Dice entonces Que lo quieren matar Como a Gaitán La oligarquía de Colombia Y la mafia de Colombia Deciden asesinar O tumbar al presidente Y burlarse Del voto popular Del 2022 Como se burlaron El 19 de abril De 1970 De lo cual Yo soy hijo Es hijo de Gaitán Claro que no han presentado La prueba de paternidad Gaitán no lo creó Sino que mientras Gaitán Decía Esta frase Berto dice Esta otra Ponga el paralelo Eso Berto es Gaitán Pero con dislexia Y más grave que lo anterior En ese mismo acto Cito a Habermas Habermas tiene razón La violencia La violencia es la ausencia De comunicación El silencio Es la antesala De la muerte ¿Qué decirle a Berto En esos momentos Ministro Bonillita? Dejémoslo a él Que diva Pues sí Que carajo pobre Y es que de verdad Pobre Berto amigos No paran de darle golpes De estado cada semana Hasta ahora El golpe más grave Que ha recibido Ha sido este Seguido de este otro Ponga las consecuencias De ese golpe Un gran golpe En la rodilla Eso fue porque Lo empujó un empresario Neoliberal Cuando hace al piloto Del cohete Las coordenadas de Marte Para llevar tejido humano allá Por cierto En aquella locución Berto apareció así Miren el detalle Del pelo por favor Eso es lo que ha debido Anunciar en el trino Ese que puso Durante el paro Colombianos Tengo un importante Anuncio por hacer Al público En televisión público Esta noche A las 7 de la noche Y es que me pegaron Los implantes Funcionó O es ilusión óptica Cuando hay desgreño Pero tus implantes Al fin pegan Pues para sacarnos de dudas Está el doctor Caicedo Llámeme al doctor Caicedo Por favor Carlos Caicedo Eso grande doctor Bienvenido Doctor Usted ve a Berto Con más pelo En esa locución Bueno Dani Te cuento que Viendo el video Vivo que las cosas Van por buen camino No es una ilusión óptica Se le está viendo Un poquito más De densidad capilar a Berto Dígame una cosa ¿Al cuánto tiempo El implante ya se fortalece Y empieza a crecer? Lo hemos hablado En otras ocasiones Generalmente Entre el mes 7 y 9 Ya se ve mucho mejor El implante Es más En los primeros dos meses Puede que ese pelito Que implantamos Se caiga Entre una fase telógena Pero después Empieza a crecer Bueno y al revés ¿Al cuánto tiempo Uno se da cuenta De que el implante No le pegó? ¿Eso puede pasar? Pues realmente Si hacen mal el implante Puede que a los 8 o 9 meses Uno no vea ningún resultado Eso depende De algo que se llama Transesión Es si cuando El cirujano Saca mal el folículo Y lo pone Desde la raíz Con un daño Estructural Esto no va a pegar Y no va a tener Ningún buen resultado O sea que ojo No todos los implantes Son iguales Bien doctor Bueno y hablando de pelos ¿Cómo vio a mi papá De youtuber? ¿Al pelo? Oiga lo vi muy bien Le gusta tomar bastante El pelo como usted Excelente Pues sí amigos Porque esa ha sido La noticia del año De este canal La nueva sección Con este youtuber De 70 O de 79 Que a su edad No tuvo miedo Para aventarse Y poder compartir Su gran conocimiento Histórico En este formato Y siempre con su Acostumbrado humor Gracias a los amigos De Alquería De Arequipe Alquería Que son los que Nos suministran Los camionados De Arequipe Con el cual le pagamos Cada emisión A este señor Vayamos a la nueva Mejor sección De este Notidani Las lecciones De histeria de Colombia Con Daniel Sanper Pizano Adelante Daniel Hola a todos Bienvenidos A una nueva lección De histeria de Colombia Antes de Colón Colombia Que no se llamaba así Evidentemente Porque no había llegado a Colón Estaba habitada Por distintos grupos étnicos Y como no salían A tomar tintico Ni les tocaba ir A el trabajo En Transmilenio Ni vivían pendientes De las redes Pues les rendía el tiempo Eran pueblos laboriosos Pilos Los chipchas tejían mantas Los pastos moldaban chorotes Los arhuacos Fabricaban mochilas Para hippies Y antropólogos Y los andaquíes Crearon toda una Desde Irlandia De piedra Agustín Pero los que fueron Realmente admirables Eran los quimbayas Unas fieras Para moldear el oro Los quimbayas Vivían en Armenia Pero rumbeaban en Cali Su especialidad Era hacer toda clase De figuras en oro Muñecos sentados en bancos Muñecos de pie Muñecos con muñecas Muñecos con adornos En las muñecas Muñecos que eran Muñecos por un lado Y muñecas por el otro E incluso Una máscara de muñeco Tan realista Que era toda hecha de oro Y en los dientes de oro Tenía calzas de oro Fabricaron además Prendedores de oro Cascos de oro Copas de oro Jarras de oro Narigueras de oro Coronas de oro Orejeras de oro Cascabeles de oro Collares de oro Y botones de oro Si no fabricaron Cremalleras de oro Es porque los indios No usaban pantalones Hoy en día Para ver tanto oro junto Hay que ir a una piscina En Miami Beach O ver bailar A ciertos personajes En las discotecas Que quedan camino a la calera El tesoro quimbaya Una pequeña muestra Del catálogo aurífero De los quimbaya Es la más espectacular Colección de su especie En las Américas Pero tuvimos mala suerte En 1892 Era presidente de Colombia Don Carlos Holguín Que tenía un corazón de oro Y se puso a pensarle Qué regalo podía darle A la reina de España Que era una mujer de oro Para agradecerle Un arbitraje En un pleito con Venezuela Y a don Carlos No se le ocurrió Ningún detallito mejor Que darle oro Fue así Como el único oro Que los españoles No se habían llevado De América El del tesoro quimbaya Se lo entregó El buen señor Holguín Sin preguntarle nada Al Congreso Nada al país Y por supuesto Nada a los quimbayas Y esa vez Ni siquiera nos regalaron espejitos El tesoro Está ahora en el Museo de América En Madrid Mientras aquí Brilla por su ausencia Pero dejemos a un lado Tan doloroso episodio Y hablemos De una de las tribus Más cheveronas del país Eche no joda Se trata de los caribes Que fueron lo opuesto A los chipchas Se distinguieron como Feroces guerreros Y conquistadores Y aunque procedían De la costa atlántica Penetraron hasta el interior Del país A fuerza de cerbatana Hacha Masa Arco Flechas Bate de béisbol Guante de boxeo Y otras armas Que resultaron Bastante modernas Para su tiempo La conquista fue fácil Mientras los chipchas Sembraban cereales Los caribes Sembraban pánico Mientras los chipchas Mataban el tiempo Los caribes Mataban a los chipchas Y así llegaron Hasta las estribuaciones De los Andes No subieron a ser altiplano Por dos razones Primera No se sentían invitados Y segundo Les daba pavor El frío Les bastó Con haber diseminado Su semilla guerrera Por los valles del interior Era al fin y al cabo La única semilla Que conocían Y cultivaban Se atribuye origen caribe A algunos pueblos del interior O cachacos Como se dice en lengua tairona Por ejemplo Los pijaos Que habitaron parte del Tolima Y los panches Que habitaron otras partes De otras partes ¿Fueron caníbales Los caribes? Esta pregunta merece Una prudente consideración Conviene advertir Primero que todo Que los caribes No fueron una sola tribu Sino una confederación De tribus De tierra caliente Digamos que Antes que una tribu Los caribes Eran un talante Un mal talante Pero volvamos A nuestra pregunta inicial ¿Eran caníbales Los caribes? No hubo Ni un solo caribe Que los reconociera Ni siquiera Cuando consumían Empanadas rellenas De un picadillo En el que se han hallado Sospechosamente Trozos de anteojos Dedos pulgares Y retazos De boina vasca Costa en los relatos Que alguna vez Le preguntaron A un cacique caribe Si era caníbal Y este respondió Compañero No nos gusta Que nos llamen caníbales Vemos en este término Un tratamiento discriminatorio Vejatorio Y peyorativo Que revela La típica alineación Racista Del pequeño burgués Nosotros Compañero Nos denominamos A nosotros mismos Antropófagos Es como más serio En síntesis Algunos caníbales Eran caribes Y algunos caribes Eran caníbales Se habla incluso De algunos caribes Caníbales En causa propia Como lo demuestra El bolero Sabor a mí Hay que entender Sin embargo Que el canibalismo No fue una costumbre Arraigada En los caribes Sin una moda Que a veces estaba in Y a veces estaba out Sin ir muy lejos Los cronistas españoles Mencionan varios casos En que los propios Conquistadores Se almorzaron A sus compañeros Así ocurrió Con los expedicionarios Alvar Núñez Cabeza de Vaca Y Diego Nicuesa Las cosas comenzaban Con Déjame darte un mordisquito Macho Que llevo tres días Sin comer Y al final Los tipos más machos Hacían sancocho Con los más tiernos Para poner término A esta lección Que puede molestar Yo le entiendo A algunos espíritus sensibles Pero que no nos engañemos Fascina a la mayoría De los seguidores Es aconsejable decir Que el canibalismo Fue a veces Una moda generalizada Que no respetaba sexo Nacionalidad Religión Sabor Ni sazón En este sentido Fue la negación Del racismo Los indios Se comían a los españoles Y los españoles Hacían lo mismo Con las indias Hasta que llegamos Por ahora Los espero Para las próximas lecciones De Histeria de Colombia Seguirán descubriendo Que entre Histeria e Histeria Hay mucha historia Nos vemos Grandísima sección Cada vez mejor De verdad Cada vez mejor Yo los voy a publicar También en mis redes sociales En Instagram Y demás Por separado Pero aquí tienen Una cita con él Con el Abelardo Forero Benavides De las nuevas generaciones Excelente Ojalá compartan Estas lecciones Le digan a él Si les gustó O no Que él siempre lee Los mensajes Aquí abajo Y como parte de premio Se suscriban O pongan ya mismo Un like Un like porque A ver esperemos Ya Lo pusieron Entonces más Los atletas paralímpicos Brillaron en París Bien por ellos Ganaron una treintena De medallas Un aplauso Que suenen esas palmas Duro 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 Grandes atletas Grandes Gracias Y hablando de deportes La selección Colombia Jugó contra Argentina Y primero que todo Apareció este hincha Curramba Argentino Oígame Yo soy daque de Barakia Local Sí, claro Toda la vida Soy hincha de Argentina Recibí las cargas De toda la gente Que me decía Pero por qué O hay que decirme Una palabra muy concreta Que sos corroncho O eres loco O qué Me importa un carajo Que podría ser primo De la rola italiana Que les mostré antes Que si no domani No riusciamo a Sender de la calera Diz que sos corroncho Sos corroncho Ya en el partido En el estadio Comenzaron a gritar Que fuera Berto Eso Otro golpe de estado De estadio mejor Otro golpe de estadio Le dieron un golpe De estadio a Berto Lo quieren tumbar Los 4 mil hinchas Más ricos Del estadio Con ese tipo de arengas ¿Cómo son esas arengas Presidente? Chambonas Al finalizar el partido Dibu Martínez Le dio un golpe A la cámara Dibu le dio un golpe A la cámara Y Berto le dio Un golpe al Senado Sí, porque ahora dice Que está dispuesto A dictar el presupuesto Por decreto Nuestro Berto Dibu Dibu Nuestro Dibberto Amigos, si lo único Que se levanta en su vida Son los centros De James Rodríguez Si su jugador Su titular Queda tirado en el suelo Como este jugador Mire, que le hicieron Ese gol infame Queda tirado en el suelo Sin reacción Sin poderse levantar Por algo no se levanta Por algo no reacciona O si al revés Reacciona muy rápido Y despeja ese balón A los segundos Entonces llamen A la clínica Vitalitat Que es como Vitalidad pero dicha por Petro Vitalitat A este teléfono A este chat Con absoluta discreción Chateen ahí Ahí les guardan Toda la confidencialidad 95% de los casos Tienen éxito Entonces háganle No sufran en silencio Más bien llamen Escriban Y digan que vienen Del Notidiani Y les dan descuento Más noticias El Consejo de Estado Anuló el nombramiento De Basiser Antonio Jiménez A mí el nombre No me gusta Basiser A mí tampoco Han tenido ponerle Brasier De una vez Brasier Bustos En vez de Brasier Jiménez Pues anularon Su nombramiento Como comisionado De la CREC Por no cumplir Con la experiencia Oigan, es que de verdad Ojalá tanta improvisación En esos temas Que son tan técnicos Todos los que tienen que ver Con la energía No conduzca a un apagón Como el que hubo En Venezuela Acuérdense que Venezuela Ahora está lleno de apagones Porque estatizaron Por completo ese sistema Y es terrible Apagón en el que vieron A esta fanática chavista Que le echa culpa Del apagón A María Corina Machado María Corina Machado Que siempre ha estado Fuera del gobierno Que la están persiguiendo Y no a Maduro Que es el que lleva Décadas en el poder María Corina Cree que me va a fastidiar La vida a mí No, no, que va Este pueblo Este pueblo es sabio Que la ingenia como sea Pero mi almuerzo No me lo vas a dañar ¿Viste? Echa la culpa a ella Arregla esa peña Pedazo de loca Agarren a su loca Impresionando con linterna Consciente Todo lo contrario Debe estar comiéndose Un corrientazo Es el único corrientazo Que queda en Venezuela En la Venezuela de Maduro Pero es que así es El fanatismo, amigos Por esto este Notidani Siempre está en contra Del fanatismo No importa por quién Salvo que sea por Santa Fe No importa si es ser fanático De Uribe O ser fanático De Petro O del que sea No vale la pena El fanatismo es penumbra El fanatismo hace que a una persona Se le vayan las luces Como a esa mujer Para que eso nunca le pase al país Se le vayan las luces Celsia siempre nos regala Pongamos el logo de Celsia Un datico para valorar Nuestro sistema eléctrico 95% de cubrimiento Desde que logramos Que fuera mixto Entonces pilas Hay que defenderlo Que con nuestro sistema eléctrico No vayan a hacer el Más noticias Y esta 100% circunviana En Santa Marta Acuérdense que iremos a Santa Marta Estamos de gira por toda Colombia Ya casi la empezamos Aquí abajo pueden encontrar en YouTube Todos los destinos Y el link para que compren las boletas Santa Marta En Santa Marta Digo los bomberos Se tuvieron que devolver De atender un incendio Porque les cobraron el peaje Permiso mi capitán Nos encontramos aquí en el peaje En el peaje Pasando la Y de Bond No pudimos pasar Que reportan aquí los funcionarios Del peaje De que como no es Un incendio Que se encuentra entre la vía Pues nos tenemos que devolver Entonces no pudieron ir Solo en circombia amigos Es que de esta forma No pueden controlar Ni las llamas Que se suben a los taxis en Bogotá La única manera De que entonces Se apaguen los incendios De Santa Marta Es que llueva Pero cuando llueva Cuénteles que pasa Concejal Mono Martínez No cabe un mojón más Y es que hablando de eso Ustedes no saben La cantidad de errores Que existen Por no obedecer Los procedimientos Ahí mamandito gallo Y terminan dañando cosas O que no tienen cuidado Como estos policías Lo que se llama Un policía acostado Para que eso no le pase A su empresa Contacte a los amigos de López Se ha formado Un equipo de expertos En todo el mundo Listos para ayudar A que los empleados De su empresa Sigan los procedimientos Por convicción No porque se los imponen Para que crean En esos procedimientos Se los apropien Este hombre Que fundó esa empresa Se llama Juan Carlos López Y el tipo de verdad Ha logrado una metodología Mocuciana Que transforma las empresas Las vuelve más rentables Y evita que los empleados Terminen en el médico Además Inscritos por ejemplo En esta nueva EPS Porque más noticias Doña Carolina Corcho Puso este trino hermoso Que quienes necesiten Acceso a medicamentos Subraye Procedimientos Y citas en la salud Le pueden escribir Subraye Que me escriban De nuevo Para verificar Y hacer seguimiento Al caso Hasta que se haga efectiva La atención Es decir amigos Que ha nacido Una nueva EPS Corcho Salud O Corchanitas Mejor digamos De Corchanitas El cambio Era posible Un nuevo sistema De salud Así de rápido Contacte pues A su político De confianza En este caso A doña Carolina Para que le haga palanca Y consiga su acceso Al sistema de salud Como en el seguro social La hagan de cuenta Quien sabe Que opinará Sobre esta nueva EPS La gente de fundación Salvo Que consigue fondos Recursos Invierte tiempos Todo en pedagogía Para que nadie Repita la pesadilla Que las familias Deben atravesar Por culpa del cáncer Y de tipos de cáncer Que se pueden erradicar Como el de cuello uterino Pues Márgara Márgara contra el cáncer Márgara Salamanca Atravesó ese momento Y desde ahí Su obsesión Es que nosotros No lo repitamos Y siempre nos trae Un consejo Para que eso pase Adelante Márgara Hola Dani El día de hoy Vamos a responder Una pregunta muy frecuente Sobre el virus Del papiloma humano ¿El BPH Me lo contagió Mi pareja actual? Es natural Tener esta duda Pero la verdad Es que el virus Del papiloma humano Puede permanecer En el cuerpo Durante meses O incluso años Sin mostrar síntomas Eso significa Que no es posible Saber exactamente Cuándo O con quién Se contagiaron El virus Pudo haber estado presente Mucho antes De su relación actual Es por esto Que es muy importante Asistir a los controles médicos De manera regular Para detectar De manera oportuna La presencia De virus del papiloma humano De alto riesgo Y tomar Las medidas necesarias Recuerden Responder sí A la eliminación Del cáncer De cuello uterino Para más información Síganos en nuestras redes sociales Arroba Fundación Salvo Arroba Márgara Con Tile Cáncer Y también los invito A que apoyen Esa importante causa Con una donación En nuestra página web Grande Márgara Grande la Fundación Salva Muchas gracias Con eso tomamos un aire todos Viendo a Márgara Allá iremos también A Neiva Y grabaremos con Márgara Mientras tanto Uy ahí sí se levanta Más noticias Barbocita ¿Se acuerdan de Barbocita? Francisco Barbosa Nuestro próximo presidente Barbosiano Dijo que no se aliaría Ni con la cabal Ni con Claudia López A mí me dicen ¿Usted con quién está? ¿Con Claudia López? ¿O con... María Fernanda Cabal? No votaría por ninguna O sea que el Barbocismo Cierra las puertas A esas dos candidaturas Eso puede ser la noticia del año El Barbocismo en pleno Ya negó esos apoyos El Barbocismo en pleno Que no lo olvidemos Es el mismo Barbocita Y Gualfa Así se llama su esposa Gualfa Telles Gualfa A mí el nombre no me gusta Pues claro que no ¿A quién le va a gustar? ¿Pero qué hacemos Si así se llama Gualfa? Venga, venga Que ya se va Gualfa Es como si fuera Algo tecnológico Más que una persona Gualfa Perdón ¿Cuál es la contraseña Del Gualfa de acá? R-E-S-F-I-U 20-24-072-1379 Gracias Y es que amigos En ese sector de la derecha Las cosas están Que arden Que salen llamas Eso Estas llamas Porque allá todavía Falta oficializar Otra candidatura Que es esta La de Papuchini Que es la mezcla De Papucho Como lo llamaban antes Y de Puchini Porque el hombre canta ópera Su fórmula Como dijimos Podría ser esta Es decir Tuta y el hijo de tuta Claro Y sabemos que Papu Le echa cepillo a Uribe Para que lo elija Sea el ungido En vez de Miguelito Uribe Claro Como Miguelito Uribe Hace puntos Y sale a trotar a maratones Para que lo elijan a él Pues este no es manco tampoco Con la venida del doctor Vargas Lleras Ya hace los suyos Hace sus Uribe puntos Como pueden En el caso de él Regalándole ropita Al doctor Uribe Le regala la ropita Que él ya no se pone Para congraciarse El ser está lindo Y luego salen Claro a pasear juntos Y mire Posan así ante la cámara Y luego incluso hasta Cambian de ropa Así Eso Desluce El hecho es que el doctor De las piernas Tratará de ser el bukele El bukele de montería Iremos a montería Atención Hace poco de hecho Montó un post Y salió así Miren Con esta especie Como de peluquín Es un peluquín Yo en cambio De abogados No cambiaría por nada Al doctor Jimmy Jiménez El gran Jimmy Jiménez Experto en todo tipo De soluciones jurídicas Sobre todo Temas de divorcio De familia De cuotas alimentarias Y demás Es el gran creador De integrity legal O legal Que está abriendo oficinas En Estados Unidos El hecho amigos Es que Papuccini También podría arrebatar La bandera electoral Del petrismo De llevar tejido humano A Marte Porque mírenlo acá Miren cuál es La verdadera identidad Del doctor de las priella Es Roger Póngalos a los dos Roger Así es ¿Cuándo descubriste Que de las priella es Roger? O sea que el doctor de las priella Proviene en realidad De la etnia cósmica ¿Qué decirle a ese ser cósmico? Más noticias Oti Patiño dijo Que estamos a punto De perder el quibdó El plan del golfo Ha tomado la decisión De apoderarse de Quibdó La capital de un departamento No es cosa menor Y también dijo Que el proceso del ELN Agoniza Agonizando Pero ellos son los únicos Que pueden ponerle ocieno Pero no se lo van a meter Poniendo bombas En los oleoductos No se lo pueden poner Matando gente Pero dice las dos cosas Por optimista Claro Peca de optimista Igual si eso llega a suceder Pues nos quedan más departamentos Como el bichada Para el bichado Eso qué Ay aquí extrañamos mucho Al ingeniero Hernández Siempre les rendiremos homenaje Pues acá en el Notidani Amigos Tenemos muchos amigos Del Choco Comunidades que venden Sus productos En la tienda De la empatía Y para las cuales Mover sus emprendimientos Generar esa economía Hace toda la diferencia Para poder sobrevivir En una situación Tan difícil Como la que están Rodeados de guerra Por todas partes Pero apostándole Siempre al emprendimiento Viene por ejemplo Lo que pueden comprar Los aretes de Colombia Con el mapa La cúrcuma El biche Pollería Recuerden que la tienda Ya abrió nuevamente En Usaquén Después de que arreglaron La calle Y que hay que ir a Usaquén Y apoyar el resto De negocios de Usaquén Ha sido muy duro Para todos los emprendimientos De ese lugar Muchos han quebrado Entonces vayan a Usaquén No importa si no es a la tienda A otros lugares Pero si están por allá Pasen por la tienda Y apoyen a las comunidades Del Chocó Que venden sus productos allá Y apoyen de paso El bosque La campaña del bosque Vamos a dejar un bosque Entre todos Un bosque entre todos Con ayuda de Pedro Ruiz Hizo este libro maravilloso Con la compra de cada libro Sembramos un árbol allá En ese bosque En Montes de María Un bosque seco tropical Lleno de macondos Y lleno de chumbimbas Chumbimbas como la que nos va a mostrar Mariete Porque llegó la sección de Mariete Adelante chino ¿Qué pasa colega? Soy Mariete Y vine al agro parque Vio sureste En Antioquia Para recoger Mil chumbimbos Que nos donaron Para reforestar El bosque seco tropical ¿Pero qué coño es un chumbimbo? Vamos a averiguarlo ¡Quera! Es un chumbimbo Un chumbimbo es un árbol Un árbol nativo de Colombia Mira Estas son las semillas Tienes una manilla de chumbimbo ¿Y qué es la chumbimba? Yo creo que es la hermana del chumbimbo Esperad un momento Si fuera solo un árbol No haría esta crónica Es mucho más que eso Tenéis que quedaros hasta el final Para ver la importancia del chumbimbo Pero por ahora Empecemos por el principio Colombia es el país más biodiverso del mundo Por kilómetro cuadrado Tiene nueve ecosistemas Uno muy desconocido Es el bosque seco tropical Donde viven el micotití El oso perezoso En honor a Dani Y otras cientos de especies Que nos necesitan Solo queda el 6% De este bosque en Colombia Y eso No podemos permitirlo Por eso Esta es la causa del canal este año Por eso Después de volar a Medellín Recorrí cuatro horas de estos paisajes Para recoger los chumbimbos Que nos donaría ecojón De camino me crucé con esta postal ¿Eso qué es? Se le salió el airbag Nos fuimos a una finca preciosa Conocí el proceso del café Y nadé dentro de él Allí estaba Isabel Cadavid Que solo come lo que cultiva Y además manda alimentos A alrededor de 80 familias en la ciudad Quería conocer el origen De la expresión Dar chumbimba Que es dar bala Es como una balita perfecta Entonces para jugar puntería Tú podrías no comprar Las balitas de plástico Sino tener un árbol de chumbimbo Y hacer tiros ecológicos Incógnita resuelta Ahora sí Podíamos seguir con la travesía Nos cruzamos con estos burros Que tenían hambre Y yo también Allí hablé con Marcela López De Visión Sureste Una red que promueve La regeneración ecológica y social Este chumbimbo Fue sembrado hace Unos cuantos meses Y como está cuidado Y hay como una placenta Que lo alberga Entonces Estas condiciones de vida Hacen que este árbol Ya ha crecido probablemente Más rápido Que otros que se sembraron Al mismo tiempo En unas condiciones diferentes Repusimos hueva de toro Por obvias razones Y cuando cuelgan dos Pero a lo que vinimos Realmente ¿Para qué sirve el chumbimbo? ¿Y cómo me voy a llevar Mil de esos? En el jardín botánico de Cali Después de terminar el recorrido Nos daban una semillita De chumbimbo Y uno se lavaba Las manitos con él Y a mí me sorprendió La cantidad de jabón Que hacía Yo decía ¿Pero qué es esta cantidad De espuma? Cuando llegué de Cali Empecé a lavar En mi lavadora Con los chumbimbos de la finca Ese es el secreto Colegas Mi amigo Daniel Restrepo Lo resume así El chumbimbo El árbol que sustituye Los productos químicos En jabones Por tanto No vamos a contaminar más Y aquí entra Cojón Nuestros queridos anunciantes Que venden productos De limpieza naturales Y me invitaron A grabar esta crónica ¿Vos te has puesto a pensar De que Colombia En los rankings De biodiversidad en el mundo Siempre está de top Con tanta abundancia Y uno dice Bueno y entonces ¿Qué hago? Ese es un ejemplo Yo creo De donde se para El modelo de Cojón En el fondo De Cojón reconoce Que dentro del territorio Hay una especie Del chumbimbo Que sabe sacar Capturar ese valor Del chumbimbo Y transformarlo En nuevos productos En bioproductos ¿Cierto? Que el mundo necesita Y se inventaron La red del chumbimbo Donde unas 300 familias Reciben las semillas Y el conocimiento Para convertirse En proveedores de Cojón Y beneficiar La economía campesina La meta es sembrar 450.000 árboles Ya llevan 35.000 Esta fórmula Fue la clave Para cuidar el bosque seco tropical Para que la gente Pueda vivir de él Y esto Debería ser una causa nacional Pero ¿Dónde están Mis chumbimbos? Nos fuimos a buscarlos Y allí me encontré Con Maritza La directora de Cojón Ella es una persona admirable Que dejó un cargo alto En una empresa grande Para dedicarse a esto A hacer comunidad Y crear igualdad En la ruralidad Allí me entregó Los chumbimbos Y entendí que detrás De las botellas Hay una causa De regenerar bosques De sustituir lo que contamina Por productos colombianos naturales Y recordé Cómo este territorio Era del narcotráfico Cómo se había relacionado Siempre la expresión De dar chumbimba Con la violencia Pero ya no es así Colegas Esto ahora es un espacio Donde la gente Trabaja para recuperar el bosque Para darle vida A la naturaleza Y un futuro A las comunidades Y campesinos Porque Colombia Siempre va a ser Un ejemplo de biodiversidad Pero sobre todo De encontrar la manera Para salir adelante De sobrellevar el pasado Para buscar siempre Siempre la forma de mejorar O en este caso De regenerar ¿Pero qué es esa expresión De dar chumbimba? Yo creo que el chumbimbo Salió de eso también De saber que esta pepita Como que daba durito ¿Cierto? De daba duro Eso es lo del chumbimbo Pero ya queremos Retomar Como ese nombre A solamente el árbol ¿Cierto? Que es un árbol de chumbimbo Olvidarnos de las balas Y sustituirlo por bosques Qué bueno Qué buena esa frase No me la copies Luego que te conozco Y lo dejo aquí Para que luego Si lo usan Me den dinero Ya que Dani no me paga Gracias a Isabel Bernardo Marcela Daniel Y Marista Por la invitación Y ahora sí Hagamos un bosque Entre todos Que nos va a permitir Tener un propósito en común Porque plantar un árbol No es simplemente Una forma de devolver a la tierra Lo que le quitamos Sino el pretexto Más limpio Para trabajar unidos Gracias Mariette Mi mascota Grande el Mariette El chumbimbo Casi tan limpio Como las mascotas Que sacamos en este programa Gracias a los amigos De Colte Financiera Y su tarjeta Pet Lover La primera tarjeta Del mercado Oh Ustedes sacan esa tarjeta Ahí en Colte Financiera Y solo por tenerla Quedan con Seguro veterinario Seguro funerario Y apoyan fundaciones Y hacen todo Porque los animales Estén bien Fundaciones de rescate Como los amigos De Dejando Huella Que rescataron a Blanquita Y este caso a mi Me parte el corazón Porque miren Quien es Blanquita Pongamos las fotos Miren esta belleza Es una enana Una belleza de perrita Como un copo de algodón Que era de una familia De panas venezolanos Una familia de venezolanos A los que le ha tocado Muy dura la vida Por culpa precisamente de Maduro Tuvieron que salir de su país Empezaron a trabajar Pues en lo que pudieron Terminaron adoptando Pues a Blanquita Perdieron el trabajo Y les tocó trastearse A una pieza Una única pieza En la que además No aceptaban animales Entonces con el dolor del alma Ellos tuvieron que despedirse De Blanquita Se las dejaron A los amigos De Dejando Huella O sea que Blanquita Es una víctima directa También de la dictadura De Maduro Si ustedes están Buscando opciones Para llevar a sus casas Un animal que les enseña A sus hijos Lo que es el amor En estado puro Pues piensen en Blanquita Piensen en Blanquita En esta belleza De perrita A la que sus dueños Contra su propia voluntad Tuvieron que abandonar Y de esa forma Le hacen de paso Un homenaje A Venezuela Libre Amigos Y es que en esta emisión Hemos hablado De imprimir billetes El presidente Petro Está proponiendo Otra vez Imprimir billete Que hoy es una decisión Del Banco de la República Imprimir dinero Para financiar A las víctimas De la violencia En Colombia Pero si ya nos vamos A poner en ese plan Pues debiéramos sacar Billetes nuevos De nuevas denominaciones Con los próceres De hoy De nuestro momento Por ejemplo este Miren Claro que en ese caso Todos los billetes Serían chimbos O un billete nuevo De 8 mil Eso Con un prócer nuevo Pero si esa es la idea Entonces Le paso mejor a Diego Con el patrocinio De los amigos De Transparencia Por Colombia Y su campaña Ser corrupto No es normal Diego que esta vez Si animó A diseñar Un nuevo billete Para el país Ya hicimos el escudo Y ahora hacemos El billete Adelante Diego La propuesta De imprimir billetes Para indemnizar A las víctimas Del conflicto Más allá De ser un peligro Para la inflación Es una propuesta Romántica Y popular Y popular emitida Nunca mejor dicho En pleno Zenit De popularidad Que hoy por hoy Goza el gobierno nacional A ver Quiero las máquinas Funcionando Las 24 horas Como si esto fuera Una red de pocholos A ver No Chiquipun 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 Si vamos a imprimir billetes Y se despiporra La economía Pues que se despiporre Bien vestida Por lo menos Pues lo pensé Lo medité Y me decidí Seré yo El Hugo Lombardi De Ecomoda Para la economía popular Y esta es mi propuesta De diseño Para el nuevo Billete del petrismo Su denominación Será De un billón Haciéndole honor Al gran pacto histórico Que hubo Entre la corrupción Y la unidad de gestión Del riesgo Y desastres En La Guajira Va a llevar aquí La frase histórica Solo los 4 mil Más ricos Pagarán más impuestos Recordándonos Esa frase Excluyente Y oligarca Que se dijo En campaña Y que Con el tiempo Se demostró Que pagar más impuestos Es para todos Los colombianos Representando La fauna nacional Va aquí El primer Delfín de la nación Quien a su vez Le enseñó al país Cómo es que se maneja La economía De una campaña presidencial Vamos a meterle Tres camiones Como símbolo poderoso De la economía Porque tienen el poder De pararla Para bien O para mal Y cómo dejar afuera Una bolsa De valores Claro Y el café La única adicción De todos los colombianos Vamos a meterle aquí Los colores preferidos El azul El azul blanco Y rojo Y acá en el centro Una imagen alegórica Al resurgimiento De la paz La paz total Por último El retrato principal Del billete La presidenta Y su vicepresidente Pero Con un detalle Muy importante Las gafas Curas obvio Amigos Un billón Puede sonar bastante Pero en realidad Con el paso De los años Tiene el potencial Suficiente Para cubrir El costo De un presidente Del senado Y de uno De la cámara No mentiras Solo del de la cámara Esta sección Llega a ustedes Gracias a Transparencia Por Colombia Vamos a desnormalizar Frases de la corrupción Que parecen normales Pero no lo son Por ejemplo El vivo Vive del bobo No Construya Sin perjudicar A los demás Recuerden siempre Que ser corrupto No es normal Cuando no es grande Diego Grande Diego Buena esa Diego Más grande Que Donald Trump Trump de pidecuestas Trump porque Antier se dio El famosísimo debate Entre Donald Trump Y Kamala Harris Y lo más importante Que sucedió en este debate Fue esto que dijo Trump En Springfield They're eating the dogs The people that came in They're eating the cats They're eating They're eating the pets Que en Springfield Comen gatos In Springfield They're eating the dogs The people that came in They're eating the cats They're eating They're eating the pets Of the people That live there O sea Le faltó decir Que esta es Kamala Kamala Yo no estoy loca La loca De golpe Bueno de golpe Fue que conoció A este haitiano No lo escuches No eres pan de manteca No eres pan de manteca No le hagas caso Tú si eres pan de manteca Esto es lo que él entiende Por un haitiano Pero es que así es el mundo Amigos No solamente circumbia Todo el planeta es inviable Como lo vamos a seguir viendo La próxima semana Porque claro Nos faltan desarrollar muchas noticias Marelvis por ejemplo Es noticia Porque dos patrulleras Aceptaron que hicieron Interceptaciones ilegales Pero eso Vamos a hablarlo La próxima semana Acuérdense que estos noticieros Se cierran los miércoles La actualización se hace Miércoles en la mañana Entonces quedan temas Que salen a última hora Y no los alcanzamos a desarrollar Los guardamos Y los desarrollamos Para el siguiente Para la siguiente emisión Que va a estar muy buena No se la pueden perder Porque incluye Diagnóstico psiquiátrico De vergo Pero se los vamos a dar Siempre y cuando Se suscriban amigos Suscríbanse Dejen un like No sean así Y ayúdenme a buscar los gatos Porque se acaban de ir Los verracos gatos Ahora solamente viene Uno que se para aquí Y el otro sí Ni siquiera Y ahora se fueron ambos ¿Dónde están los gatos? Amigos Y acuérdense Ahorita mientras grababa Esta actualización Ya se agotaron Las boletas de Cicombia El próximo martes Quedan menos de 30 Para el siguiente martes Y ahí ya arrancamos Nuestra gira Pa' Villavicencio Si están en Bogotá De una vez métanse A mitaquilla.com Y compren las boletas Que quedan Y si están por fuera de Bogotá Revisen los destinos de gira Villavicencio el primero Allá nos vamos a ver Gracias amigazos Eso Los gatos En serio ¿Dónde están? Se percieron los verracos Ya Y mañana también